Hola Walter, mira lo que tengo acá. Hola, ¿qué tal? La familia Edge 50. Sí, fíjate que muchos están hablando de estos teléfonos porque con la renovación de la familia ahora traen mejor cámara, más rendimiento y algo que te va a servir muchísimo a vos. Mejor batería. Ay, súper. Enseñar, quiero ver el morado. Ay, es de mis favoritos. La verdad es que la textura del cuero vegano, el diseño, los colores de toda la familia están súper cool. Están súper cool, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y esta es la familia de los Motorola Edge 50. Aquí tenés el Fusion, este es el Pro y este es el Ultra. Y me gustaría que habláramos un poco más de ellos. ¿Qué te parece? Sí, probémoslos. ¿Te parece si empezamos con el Motorola Edge Fusion? Me parece genial. ¿Sabías que este es el teléfono más asequible de toda la línea? Y además, el apellido Fusion formó parte de la familia del 30, pero no de los 40. Y ahora regresa. Correcto. Motorola nos trae de vuelta este modelo que está pensado para personas que buscan un celular con un buen rendimiento sin tener que gastarse muchísimo. Y aquí podemos ver que tiene una pantalla P OLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+. 144 Hz de tasa de refresco y 1600 nits de brillo. Esto quiere decir que vas a poder ver tu contenido con claridad en tu día a día. Eso me parece súper, la verdad. Porque la mayoría de personas lo que busca es eso. Poder ver su contenido de forma natural, fluida, súper vibrante, sin tener que tener un hardware súper, súper avanzado. Así es. Y hablando de hardware, Motorola ha equipado a este modelo con un procesador Snapdragon 7 de segunda generación. Que así bien es cierto, no es tan potente como el de sus hermanos, pero es más que suficiente para la mayoría de juegos y aplicaciones. También tiene 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. ¿Y la cámara? A ver. Ah, pues la cámara es una configuración dual de 50 megapíxeles en la principal y 13 megapíxeles en la gran angular. Aparte de los 32 megapíxeles en la cámara frontal o de selfie. Así que vamos a poder tomar fotografías con calidad y con colores vibrantes. Súper. Yo la viro muy bien. ¿Verdad que sí? También está súper bien su batería, que es de 5000 mAh. Y te promete darte hasta 30 horas de uso con una sola carga. ¿Qué te parece si ahora hablamos del Motorola Edge 50 Pro? Perfecto. Este viene a ser entonces como el hermano de en medio de la familia, ¿verdad? Ajá, algo así más o menos, porque está un escalón arriba del Fusion en cuanto a especificaciones. Y está pensado para una persona que busca un smartphone premium con un buen rendimiento. Tiene una pantalla P OLED de 6.7 pulgadas con resolución Super HD. ¿Qué te parece? Pues está bastante bien. Y ya que estás hablando de la pantalla, mira, déjame mostrarte que a mí en lo personal, esta parte, los bordes redondeados, el borde infinito, para mí que le da un toque súper bonito a este diseño. Sí, bien elegante. Y te cuento que tiene 144 Hz de tasa de refresco. Esto quiere decir que vas a poder navegar por él, ya sea en los juegos, en el menú, de una forma súper fluida. Y Motorola ha equipado a este modelo con un procesador Snapdragon 7 de tercera generación. En otras palabras, es ultra rápido para las tareas que le pongas. Tiene 12 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento. Todo eso suena bastante bien, la verdad. Pero vos sabes, Walter, que a mí lo que me interesa es la cámara. Contame. Ah, ok. Claro, déjame contarte que tiene un sistema trasero de triple lente de 50, 13 y 10 megapíxeles. Así que vas a poder tomar fotos y hacer videos con una calidad impresionante. Y realmente, en las pruebas que hicimos, se miraba bastante bien la estabilización, gracias a la estabilización óptica que tiene. Ah, sí, esa es otra característica bastante cool. Y tiene una batería de 4,500 mAh, con carga rápida de 125 watts y carga rápida inalámbrica reversible de 10 watts. ¿Eso de carga reversible qué es? Ah, pues te cuento que tu teléfono puede funcionar como un cargador. Solo pones encima del otro dispositivo, como un teléfono, audífono o smartwatch, y te lo va a cargar. ¡Súper! Eso está bien cool. Bueno, ahora contame quién es el hermano mayor de la familia. Ah, el hermano mayor de la familia y tope de gama es este teléfono que tengo aquí, el Motorola Edge 50 Ultra. Un teléfono que está pensado para aquellas personas que buscan lo último en tecnología móvil. Tiene una pantalla P-OLED de 6.67 pulgadas, con tasa de refresco de 144 Hz y resolución Super HD. Así que vas a poder ver tu contenido de forma suave, fluida y con calidad. Ah, mira, eso está buenísimo. Y Motorola ha equipado a este modelo con un procesador Snapdragon 8 de tercera generación, 12 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento y una batería de 4.500 mAh con carga de 125 watts turbo power. Ay, ¿sabías que eso significa que solo en 4 minutos vamos a tener toda la carga necesaria para todo el día? Así es, súper potente. Ey, pero antes de que me lo preguntes, porque sé que lo vas a hacer, te cuento que tiene un sistema trasero de triple lente también. Pero en esta ocasión estamos hablando de 64 megapíxeles para el telefoto y 50 megapíxeles tanto para el principal como el gran angular. Aparte de los 50 megapíxeles de la cámara frontal o de selfie. Así que ahora no va a haber excusa para no sacar fotos nítidas y detalladas en cualquier condición. Súper. La verdad es que se nota la diferencia. Yo sé, Walter, que ya lo dije, pero los colores de toda la familia están súper originales. Así es. Y fíjate que no solo los colores, sino también los materiales con los que está hecha toda la familia hace que destaque bastante de la competencia. Por ejemplo, en el Motorola Edge 50 Fusion lo puedes encontrar en dos colores. En el Marshmallow Blue que tengo acá o en el Hot Pink, ambos en acabado de cuero vegano. Y una tercera opción que es el Forest Blue, que es un polímero termoplástico que le da un toque bastante moderno. Luego tenemos el Edge 50 Pro que viene en este color lavanda o en un color negro. Ambos también en acabado de cuero vegano. Y el Edge 50 Ultra que viene en este elegante tono gris llamado Forest Grey. O en el original Nordic Wood que es un bonito acabado en color madera. Definitivamente la mezcla de materiales y colores llamativos es mi parte favorita. Esta es la familia Motorola Edge 50. Tres modelos para tus diferentes necesidades y presupuestos. Pero eso sí, manteniendo la excelente combinación entre tecnología y rendimiento que siempre ha caracterizado a Motorola. Así que si estás buscando un nuevo teléfono, definitivamente tienes que tomar en cuenta estos modelos. Y recordarle Walter, ¿qué nos pueden dejar en los comentarios? ¿Qué otro dispositivo le gustaría ver por acá? Así es, que nos dejen sus comentarios y también nos den follow para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Yo por mientras voy a seguir probando estos teléfonos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.